Y bien, estoy aquí ahora con el Konosuba Fantastic Days, la versión global. Y hoy vamos a hablar de cómo prepararnos para el siguiente evento del juego. Está más que, bueno, prácticamente confirmado gracias al sneak peek que nos pusieron de los banners que vendrían en octubre. Que primero tendríamos el gacha de casino, como ya tuvimos. Luego tendríamos el gacha de Halloween, como igual estamos teniendo justo ahora. Y después tendríamos el gacha de toallas con, obviamente, su respectivo evento. El evento de las aguas termales. Para este evento el boss va a ser de elemento oscuridad, así que necesitaremos personajes de luz. Y debo decir que, a ver, cronológicamente hablando, este sería el primer evento del juego. O sea, el primerito, el primerito de todos. Y para cómo vamos en el juego justo ahora, debería ser suma, pero absolutamente fácil. En serio, a no ser que Nexon haga algo raro ahí, bufee un poco al boss y tal. El evento debería ser extremadamente, pero extremadamente fácil. Por muchas razones. Primero, bueno, si llevas un poco de tiempo jugando el juego, ya tienes personajes subidos. Ya debes tenerle buenos equipamientos y tal. Para esa época, en la versión japonesa, llevamos a lo mucho una semana o dos. Y no fue como en la versión global, que nos dieron un montón de chuletas para subir la estamina. No, en la versión japonesa, de hecho, ni siquiera existían las chuletas aún. Entonces íbamos nada más a lo que recargargaba la estamina. Y bueno, si eras whale, pues usabas gemas, ¿no? Para poder subir más rápido a tus personajes, pero la mayoría no hacía eso. Entonces, en este momento tenemos buenos personajes subidos. Tal vez algunas copias sacadas ya, con personajes, entre otros. Y bueno, las armas también las tenemos mucho, pero mucho mejor. Y sobre todo, el mayor cambio que tenemos con respecto a la versión japonesa en ese entonces, es que la afinidad de los personajes ahora no solo suba 20, sino a 30. Entonces tenemos aún más daño de ahí, más daño de las ultis, porque ya no solo suben de nivel 5 hasta nivel 7. Entonces, realmente creo que este evento va a ser muy fácil. Muy, muy fácil. Pero bueno, aún así, vamos a hablar un poco sobre cómo prepararnoslo y algunas cosillas más. Ah, primero que antes de que se me olvide, se anunció que para hoy va a haber un mantenimiento. Si no recuerdo mal, el mantenimiento va a empezar por ahí de las, más o menos como siempre, de las 6.50 hora México. O eran 6.50 o 5.50, no recuerdo exactamente bien. De todas formas, les dejo la noticia aquí en la descripción para que puedan ir a checarlo por cualquier cosa. Pero sí, habrá un mantenimiento. Esperemos que arreglen todos los bugs que ha tenido el juego hasta ahora. Pero bueno, eso. Entonces, primero que nada, ¿qué deberíamos farmear en el evento que está justo ahora? El evento que viene, el evento de las aguas termales, es con la misma temática que estos eventos. O sea, es un evento con historia. O sea, que va a tener sus dos secuestres normales aquí para poder farmear cosas. Sus misiones difíciles también. Y bueno, el boss de igual forma va a venir dividido en tres dificultades. La normal, la difícil y la experto. Les puedo decir que va a estar muy fácil el evento porque yo, apenas iniciado, apenas con algunos personajes subidos a nivel 60. O sea, apenas con... Creo que llevaba un arma dorada y se la llevaba a mi Yunyun. A mi Yunyun que saqué de 4 estrellas. Y los demás personajes tenían armas plateadas sin mejorar. Accesorios plateados sin mejorar, creo también. Y me podía hacer el boss en difícil sin ningún problema. O sea, sumamente fácil. Sobrándome 15 o 20 segundos todavía. Y el boss en difícil. O sea, y sin equipamientos fuertes. De hecho, creo que llevaba personajes de dos estrellas porque no tenía más personajes de luz. O sea, estaba muy básico. Muy básico mi equipo. Y el experto, esto si yo no lo llegué a hacer. Yo recuerdo que le llegaba a quitar como un 70% de la vida de un intento. Pero para ese entonces había personas que se lo hacían en un intento. En un intento el experto. Entonces, para como vamos ahora. Yo creo que todos los que ya lleven un rato jugando en el juego. Ya tengan bien subidos sus personajes. Y ya tengan buenos equipamientos. Pues deberían poder hacerselo en un solo intento. Pero bueno, eso. Primero que nada, lo que les recomiendo farmear encarecidamente. Y de hecho, aun si no fuera el siguiente evento de personajes de luz. Les recomendaría farmear la normal 8. Para sacar el bastón brillante. Bueno, los papiros del bastón brillante. ¿Por qué? Porque este es un bastón de luz. O sea, que sube a tributo de luz. Y este bastón solo se puede conseguir en este evento. Aún no hay una historia, una quest en el juego normal. Que se pueda sacar este bastón. Entonces, en cuanto se vaya el evento de Halloween. Ya no vas a poder sacar más bastones de estos. Yo por ahora solo he sacado uno. Realmente quiero sacar unos dos o tres más. No estoy seguro. Pero por ahora solo saqué uno. De hecho, para mi Yunyun. Posiblemente saque más. Nada más. ¿Por qué? Pues porque sí, ¿no? Para tener por si acaso. Y para usar tal vez en el siguiente evento. No me vendría mal. Entonces, eso es lo que recomiendo. Por ahora, como digo. Saquen más bastones de estos. Sí se puede. De bien fuera no hay algo más interesante que farmear en el evento actual. Tal vez la normal nueve. Porque se pueden sacar los amuletos de oro de anti-ataduras. La atadura no es un efecto que meta el siguiente boss. El siguiente boss mete veneno. Pero el veneno es un daño muy pequeño realmente. Entonces, no hay que preocuparse mucho por él. O sea, en cuanto a accesorios. Yo recomendaría total y completamente llevar los accesorios contra daño de oscuridad. Eso sí. Ya sean los dorados. O hasta creo. Si el boss viene como la versión japonesa. Creo que los plateados van a ser más que suficiente. Pero solo por si acaso. Bueno. Llevemos pendientes de oscuridad. Que de hecho, que de hecho, estos pendientes dorados no existían en la versión japonesa. O sea, tenemos un montón de cosas que no estaban en la versión japonesa en ese entonces. Así que, debería ser un poco más sencillo esto, ¿no? Debería. Debería. Pero bueno, eso. Ya saquen ya sea los dorados. Pero como digo, los plateados deberían ser suficiente. Obviamente pueden sacar también de resistencia al veneno. Pero no lo recomiendo. O sea, el veneno te quita como más o menos como 500 por acción. Por 3 turnos, si no estoy mal. Más o menos unos 1500 de vida. O sea, si hace daño. Pero no tanto. No tanto realmente. Así que, no creo que sea tan prioritario usarlo. Pero prefiero mejor resistencia a la oscuridad para aguantar más los golpes. Y luego, en cuanto a los personajes que recomiendo. Los dos mejores personajes para este evento al menos, a mi parecer. Serían obviamente los únicos personajes de 4 estrellas de los que tenemos. Que serían tanto Junjun. Sobre todo Junjun. Bueno, suerte. De hecho, los dos personajes están muy bien por esto mismo. Porque su definitiva, o sea, su ulti también es de luz. Entonces le va a pegar muy bien al boss. Pero, el que sin duda alguna va a ser el MVP en este evento. Que de hecho, con este personaje prácticamente era... Tenías este personaje bueno. Te aseguraste pasarte el experto en un intento. Que era la Aeris. Aeris es un personaje de hecho ya muy bueno de salir en el juego. Es extremadamente bueno. Y para este evento va a ser sin duda alguna el MVP si lo tienen. Porque también su ulti es de daño de luz. Y hace mucho daño. De hecho, todos sus golpes en un multiplicador bastante alto. Así que, va a pegar duro. Va a pegar realmente bien. Y te va a venir muy bien en este evento. Si no tienen a la Aeris de 4 estrellas. No se preocupen. Tenemos una Aeris de 2 estrellas. Que pues, si han tenido medianamente suerte. Ya han sacado sus copias. Invocando en cualquier otra cosa. Bueno, si la tienen con skills al 5. Yo creo que les va a venir muy bien también. Si no tienen tampoco a la Aeris de 2 estrellas de luz. Bueno, está la Aeris de 1 estrella de luz. O sea, esto ya es cuestión de lo que tengan. Yo creo que les va a venir muy bien. Los 1 estrella nos han sorprendido bastante en los eventos. Entonces, yo creo que puede venir muy bien. Así que, esa es la idea. Pero, obviamente, si tienen personajes. Sobre todo, si tienen la Santa Trinidad de este juego de daño físico. Que sería la Melisa de oscuridad. Siempre va a venir bien. Si es un personaje buenísimo. Incluso contra personajes de oscuridad. Entonces, llévenlo. Llévenlo si lo tienen. Pero, como decía, la Santa Trinidad es la Melisa. La Aeris de 4 estrellas viene bien. Pero, si no la tienen, no se preocupen. Pueden utilizar la Aeris de 3 estrellas de viento. Pero, hace prácticamente lo mismo. Y recordemos que a Erika la queremos por su ulti. Que sube un montón el daño físico. Entonces, mucho mejor así. Y, por último, tendríamos a la Cris de 4 estrellas. Si no tienen a la Cris de 4 estrellas. Tampoco se preocupen. Que pueden utilizar a la Cris de 3 estrellas de agua. No va a ser tan efectiva como la de 4 estrellas. Pero, viene bien. Y, bueno, también la queremos mucho por su ulti. Que recordemos que reduce mucho la velocidad de acción del enemigo. O sea, la obligatoria realmente de 4 estrellas en el Dream Team. En la Santa Trinidad. Es la melisa de 4 estrellas. Si tienes la melisa de 4 estrellas. Puedes utilizar cualquier versión de Erika. Preferentemente la de 3 estrellas mínimo. Y también cualquier versión de Tris. Preferentemente la de 3 estrellas. Obviamente. Otros personajes. Tal. Bueno, yo recomiendo que hayan cualquier personaje de luz que tengan. Uno que yo utilizaba en la versión japonesa. De hecho, era la Arue de 2 estrellas. Ahí ya venía bastante bien. Si no recuerdo mal. Creo que es casi casi la única personaje. A ver. ¿Quién más de 2 estrellas? Healer no creo que necesite en el boss. Realmente no pega tan fuerte. Así que. A ver. El Miksurugi. Sí, el Miksurugi de 3 estrellas de luz. También podría venir bien. Su ataque final es de daño neutro. Y pega con un multiplicador muy alto. Entonces puede venir muy bien. Y bueno. Él puede atraer los ataques. Entonces. Al menos los golpes se los llevará a él. En lugar de tus otros DPS. Así que. Viene bastante bien. Pero por lo demás. Como digo. El evento debería ser muy fácil. Así que simplemente. Lleven a sus mejores personajes. Si no tienen ningún personaje de luz. Y dicen. Bueno. Tal vez me va a ir mal. Porque no tengo personajes de luz. No se preocupen. Porque. En este evento. Como personaje gratuito. De 3 estrellas. Vamos a obtener. A la Megumin. En toalla. Este Megumin. A ver. Tenemos que tomar en cuenta. Que son. Pues. Es el primer evento del juego. No nos iban a regalar. Un personaje rotísimo. Bueno. En el segundo evento del juego. Nos dieron un personaje bastante roto. Pero. Pero ese evento. Ni siquiera ha llegado a la evolución global. Entonces. Bueno. Tenemos a la Megumin. En toalla. Ella tiene. Pues. Su único ataque interesante. Es. Su tercera skill. Que hace daño. Fiste. Daño mágico. De elemento luz. A un enemigo. Por ciento. De 62%. Un multiplicador decente. Pero. Lo importante aquí. Es que. Reduce. Moderadamente. Su defensa mágica. Entonces. Si ustedes llevan a esta Megumin. En un equipo mágico. Va a aumentar bastante el DPS. Y recordemos también. Que bueno. Megumin. Siempre va a venir bien. Por su explosion. Que hace muchísimo daño. Entonces. Llevar a esta Megumin. Creo que va a ser lo mejor. Aunque tengas a las otras Megumin. Creo que esta va a ser la mejor. Para este evento. Porque. Le puedes comprar sus pociones. Y subirle sus skills al máximo. Y sobre todo. Esta Megumin. Es muy buena. Por su pasiva. Que es de daño neutro. O sea. Que sube ataque mágico. En general. Entonces. Te va a venir bien. Para cualquier otra Megumin. O cualquier otro atacante mágico. Que puedas tener. En cuanto al gacha. Que vamos a tener. Tendremos tanto. A la Cuentoaya. Como. La Darnes. En toalla. Voy a hablar más. A consideración. De ellas. En otro video. Pero realmente. A ver. Darnes. Sigue siendo Darnes. En este punto del juego. Así que. Si te gusta. Claro. Pues. Puedes sacarla. Pero no creo que te vaya a venir bien. Para el evento. Aqua. Pues. Es una Aqua de luz. O sea. No está mal. Su curación. Puede. Eh. Recuperar. Bueno. Puede disipar. El estado de veneno. Y recordemos que este boss. Puede poner veneno. Así que. Pues. Por esa parte. Está bien. Pero. No es nada destacable. O sea. Comparado con los personajes. Que ya hemos tenido. Pues. No es nada destacable. Pero como digo. Era el primer evento del juego. El primer gache del juego. Entonces. Es algo. Entendible. Así que bueno. Esto sería. Prácticamente. Todo sobre cómo prepararse. Para el próximo evento. Como digo. Debería ser. Bastante fácil. Deberíamos tenerlo. Bastante sencillo. A como ahora estamos. En el juego. Pero habrá que ver. Si Nexo nos sorprende. Con una bufeada. Que espero que no. Realmente. Espero que no. Quiero pasarme la bien chill. En el evento. Así que bueno. Esto ha sido todo. Por este video. Espero que les haya gustado. Y os hagan por ese. Al grupo de score. Que está en adquisición. También si quieren. Pueden seguirme. En mi twitter. Solo. Solo si quieren. Y esto ya es todo. Así que yo los veré. En otro video. Adiós.